Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 8 minutos del día sábado 19 de febrero de 2022. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Este mes apuéstale al amor jugando baloto y revancha. La fecha de tu aniversario puede convertirte en el segundo multiafortunado del año con los 21.500 millones de baloto y los 3.500 millones de revancha. Comenzamos con el sorteo para baloto. La primera balota es la número 303, segunda balota 31, 3-1, tercera balota 27, 2-7, cuarta balota 32, 3-2, quinta balota 22, 2-2 y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 10, 1-0. Mucha atención para revancha, los primeros 5 números son... 41, 4-1, 17, 1-7, 7-0-7, 35, 3-5, 33, 3-3. Y la super balota, entrega este espectacular acumulado es la número 9. 0-9, felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.